Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos gente, una vez más a una nueva historia. Quédense a escuchar la historia llamada Snoop Walker. En el capítulo 1, por Pedro Flota. 30 de octubre. Años 201 millones de años, 2019 a.C. Rock Button. Condiciones meteorológicas desconocidas por el encierro. Lunes. Ha pasado un tiempo desde el encierro por la declaración de cuarentena de hace una semana. Fue un poco molesto ya que estaba a solo 7 meses de graduarme. Y sucede esto. Después de que una enfermedad de orígenes desconocidos haya azotado a todo el mundo. Bueno, no a todo el mundo. Más en específico a los dinosaurios, ya que esta enfermedad los afecta más a ellos que a los humanos. Como no podía faltar, los dinosaurios empezaron a culpar a los humanos de esta enfermedad como si no hubiera humanos en los hospitales con la misma enfermedad. Todo esto está empezando a darme un poco de miedo. Las noticias hablan de que la enfermedad mutó a una fase 2 rápidamente. Provocando que mi padre compre reservas y comida, comida enlatada para según el tener nuestras reservas, aunque yo solo creo que es por miedo a que se acabe la comida. Esta enfermedad tiene un gusto peculiar por los dinosaurios, ya que estos pasan primero por un fuerte resfriado, vómitos, temblores en las manos, ojos rojos y por último una fuerte sensibilidad por los ruidos. El tema es diferente con los humanos, simplemente no lo soportan, no llegan ni a los ojos rojos y mueren. Los científicos creen que los síntomas del virus, denominado ZED o zoonosis evolutiva degenerativa, se deben a que este está intentando incubar dentro del huésped. Desencadenando todos los síntomas, hasta el momento es toda la información que tienen. Al contrario para un huésped humano, con las consecuencias, las consecuencias para él son fatales, al no poder soportar la enfermedad son rápidamente dados por muertos en menos de dos a tres días. Se cree que el virus no es compatible con la fisiología humana, pero aún así provoca daños severos en el organismo. Dos semanas después, 27 de noviembre. Según las noticias en la TV, muchos hospitales están incomunicados. Nadie sabe el por qué, solo se perdió total contacto con los principales hospitales. Ok, ahora todo se fue a la mierda en Rock Bottom. Sin avisar, sin informar, sin informar, solo llegaron un gran número de militares saurios, con otro gran número de dinosaurios civiles a Rock Bottom. Pese a que el clima es mayormente frío aquí, parecen no importarles, salvo tener un lugar donde refugiarse. Todos tenían miradas aterrorizadas, más aún los militares que pedían que colaboremos para darles refugio a los civiles y para montar un puesto de avanzada militar. No sé qué está pasando afuera de Rock Bottom. Se cortaron las señales de internet hace dos semanas, y ninguno de los saurios quiere hablar o decir qué está pasando, pero están movilizando militares y civiles a lugares alejados de las grandes ciudades. Esto es malo. El hambre no se hizo esperar en estas temporadas frías. Era obvio que tarde o temprano pasaría esto. Las raciones de comida de los militares se acabaron, y los visitantes no deseados en Rock Bottom tampoco colaboraban. Ya que en ocasiones discutían o peleaban con otros saurios por algo de comida, ya sean carnívoros o herbívoros. Bueno, por mi lado aún tenemos nuestras conservas y comidas enlatadas, las cuales no tienen un buen sabor pero al fin. Y al cabo es comida. De algo tenía que servir el lado conspiranoico de papá. Es extraño. He escuchado algunos rumores de que en otras partes los saurios se han comido a humanos por el hambre. ¿Cómo podrían llegar a eso? 25 de diciembre. La festividad que se debería celebrar hoy es fácilmente opacada por la situación muy precaria de todos. Ya solo nos quedan unas cuantas raciones, para tal vez una o dos semanas, como máximo. Es cierto lo que dicen, el frío hace que comas más. Papá ha estado hablando sobre movernos a otro lugar temporalmente, lejos de las ciudades y de los saurios, hasta que todo se calme. Por suerte, en Rock Bottom nadie se ha enfermado o muerto por el ZED. Aunque mantenemos distancia de los saurios por seguridad. No sé si los rumores de los soldados son ciertos o no, pero hablan de que la enfermedad se encuentra actualmente en una fase 5, donde los saurios entran en un estado de ira constante, matando a quien sea que se le cruce. No han hablado de humanos agresivos o algo así. Supongo que aún el virus solo mata a los humanos. 30 de diciembre. No sé qué está pasando, pero me despierta. El inconfundible sonido de explosiones, disparos y gente gritando por ayuda. Hay un ruido de fondo que, por todo lo que está pasando, está apenas audible. Son mis padres discutiendo. Me levanto de la cama, casi callado en el acto. Me pongo algo de ropa que tengo a mi alcance y salgo de mi habitación para buscar a mis padres y saber qué está pasando afuera. En solo unos instantes encuentro a mis padres en la cocina, tratando de poner todas las conservas y comidas enlatadas en mochilas y bolsas. Mi padre hace contacto visual conmigo y rápidamente arroja una mochila medianamente grande. Ten, serve de algo. Y ayúdanos con los enlatados. Y mételos en el auto, hoy mismo. Nos vamos en paca, solo lo necesario. ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué? No lo sé, Anon. Solo empezaron a disparar y a gritar. Solo apúrate, tenemos que irnos. Por un momento me quedé congelado. No sabía qué estaba pasando. Ni siquiera sabía qué hora es. Solo sé que tengo que ayudar con la comida enlatada y empacar todo lo que me sea útil. Sin más, empiezo mi tarea y coloco todas las latas y conservas, posibles en la mochila mediana. Sorprendentemente, no ocupa todo el espacio de la mochila, así que me dirijo a mi cuarto y con la mochila aún con latas adentro empiezo a tomar un par, un par de cambios, de ropa, unos zapatos, un reloj, que me dio mi abuelo, mi navaja, mi chaqueta verde, un mapa que tenía de todas las ciudades y por último el kit pequeño de primeros auxilios del baño de papá. Ya con la mochila cargada y lista, salgo rápidamente al garaje, donde están mis padres con el auto algo viejo y desgastado, subiendo lo último de las maletas y las conservas. Mi madre me mira y se sube al auto del lado del copiloto junto a papá en el volante. Anon, querido, por favor, abre el portón delantero para que salgamos. Normalmente hay un control que hace ese trabajo, pero supongo que por estar apurados y asustados no lo encontraron o lo olvidaron. Estaba tentado a protestar, pero soy consciente de que no podíamos perder más tiempo y empiezo a abrir el portón de manera manual. Sin quitarme la mochila, empujo al lado izquierdo para abrir el portón. Corredizo. Me cuesta, pero lo estoy haciendo. Ya casi terminando de abrir el portón, escucho un fuerte grito proveniente de mi padre señalando a mi dirección opuesta. ¡Anon, cuidado! Miro en mi dirección opuesta, donde está el asfalto de las calles del exterior, y veo a un rapaz delgado con franjas de colores morados claros y oscuros de aspecto asqueroso y enfermizo, con los ojos hundidos, sin vida y con la boca abierta mostrando los dientes muy afilados. Te los saures corriendo en mi dirección. Para después saltar justo encima de mí. ¡Es que! Grita la criatura antes de aterrorizar encima mío. El dinosaurio, o monstruo, cayó junto a mí, cerca de un instante lleno de cosas inútiles, provocando que le cayeran todas las cosas encima a él. Pero aún, aún estaba debajo del rapaz enfermizo. Para mi suerte, sus garras fueron aplastadas o atrapadas entre las cosas más pesadas, impidiendo que las pueda sacar. Aún así, el rapaz no se rindió, intentando morderme en el cuello o la cara con sus dientes. Instintivamente lo sujeto del cuello, tratando de alejarlo lo más posible de mí. Me desespero, ya que mis brazos están empezando a cansar, por el esfuerzo de mantener mi vida. En un arrebato de ira, ya sea por la adrenalina o el instinto de supervivencia, lo alejo con todas mis fuerzas, logrando una distancia media. Sacando mi navaja del bolsillo, abriéndola y rápidamente clavándose en el lado derecho de su cabeza. Cuando lo apuñalo, me salpica mucha sangre, ya que la escupe directamente en mi pecho y un poco en mi cara. Después de eso, cualquier movimiento que el rapaz hacía, fue sacado. Fue secado cayendo encima mío muerto e inerte, dándome la oportunidad de retirar mi navaja. La observo, y está sucia con la sangre del rapaz. Lo hice, maté a un dinosaurio, en defensa propia. Mi respiración es algo limitada, porque aún tengo encima de mi pecho el saurio enfermizo muerto, pero me doy un tiempo para respirar. Los efectos de la adrenalina ya son algo pasajeros, y reacciono recordando que tenía que irme con mis padres. Empiezo a mover el cuerpo, y lo tiro por encima, mío, hacia el lado derecho, cayendo fácilmente para levantarme en mis dos piernas. Mamá, papá, ¿estoy bien? Me interrumpo ya que noto la falta de un auto viejo y desgastado. En su lugar. En su lugar solo veo las marcas de neumáticos quemando. Totalmente. En el suelo. Me dejaron. Sé que no teníamos la mejor relación familiar. Pero dejar a tu único hijo atrás con solo una mochila. ¡Desgraciados! Supongo que no los escuché irse por el forcejeo. Me incorporo completamente. Revisando que ni la mochila ni yo hayan sufrido daños físicos. Para mi suerte no tengo nada. Ni moretones o heridas graves. Lo mismo para la mochila. No se desgarró o rompió, por suerte. Miro mi reloj. Que me dio mi abuelo. Y veo la hora. Son las... Son las once y cuarenta y nueve. Es muy tarde. Por la noche. Apenas dormí casi dos horas. Creí que era de madrugada. El ruido repentino de disparos a cercana distancia me saca de mis pensamientos. Asomo la cabeza fuera del marco. Del garaje y lo veo. Veo a uno de esos militares saurios disparando a esas cosas enfermas. Las cuales caen ante los disparos pero llama la atención de muchos, de muchos más por el ruido. En un descuido del militar, una de esas cosas enfermas salta en su espalda y lo intenta morder por detrás. Pero el militar lo empuja y lo remata en el piso disparándole para luego repetir el intento de defender su posición con otro luego de otro y luego de otro. Rápidamente es rodeado y puedo ver como algunos de los saurios enfermos lo muerden, otros lo golpean, como si estos tuvieran rabia. No puedo quedarme aquí. O terminaré como ese militar. Salgo lo más rápido que puedo del garaje. O de la que fue alguna vez mi casa en dirección a las afueras de Rock Bottom. Con algo de suerte no me cruzaré con alguna de esas cosas. Lunes primero de enero. Año 201 millones de años 2020 antes de Cristo. Hora 2 y 19 de la mañana. Vaya manera de recibir el inicio del año. Primero, todo es un caos. Con esos saurios enfermos me veo forzado a dejar muchas de mis cosas en lo que alguna vez fue mi casa. Y para colmo, mis padres me abandonaron con algunas cosas útiles. Es el mejor de los casos. En el mejor de los casos me dieron por muerto por ese rapaz enfermo. Y por eso me dejaron atrás. O simplemente tomaron esa oportunidad para dejarme atrás. Para mi suerte, en mi retirada táctica, no me crucé con ningún otro enfermo. Y no hubo necesidad de utilizar mi navaja otra vez. También al parecer, mis pocos recuerdos son los scouts. Los cuales sus lecciones me sirvieron de algo al fin. Ya que me encuentro alejado del suelo. En una rama gruesa de un árbol. Lo único que me impide. Lo único que impide mi caída. Es una cuerda la cual ate a mi cintura. Tendré que pasar la noche aquí. Sé cómo hacer una fogata, pero no quiero revelar mi posición por la columna de humo. Puede que no sea el lugar más seguro, pero al menos me mantiene lejos de esas cosas. Abro mi mochila para sacar el mapa de las ciudades. Si no me estoy equivocando, estoy a un par de días de distancia de una ciudad. Es la única que está cerca. Las demás están bastante lejos. Si no calculo mal, mis pocas raciones de comida enlatada deberían ser suficientes para llegar a esta ciudad. ¿De nombre? Volcadera Bluff Ahora vamos a seguir con el segundo capítulo. Listo 6 de enero Año 201 millones de años, 2020 antes de Cristo Hora 11 y 35 de la mañana Llevo 6 malditos días caminando por el bosque en línea recta para llegar a Volcadera Bluff Ya me acabé lo último de mis comidas enlatadas Me duelen los pies de solo estar caminando todo el día Y descansar en la noche en un árbol con frío Y no hablemos del baño Todo esto sería más rápido en auto Pero me dejaron atrás ¿Por qué? Sé que tal vez no fui el mejor hijo, pero tampoco es excusa Para dejar a alguien atrás como una carga sin sentido Lo peor de todo es que realmente me gustaría tener a alguien a mi lado Tal vez fueron las circunstancias O tal vez al fin me estoy dando cuenta que mi falta de conocidos es mala Pero ahora mismo me gustaría que alguien me cuide las espaldas Y poder hablar con otro ser Estoy cansado de despertarme en la oscura y fría noche por cualquier ruido Y estar con mi navaja en mano Me estoy distrayendo del punto Sacó el mapa para guiarme Ya que lo único que he estado haciendo es ir en línea recta en el bosque Ya que eso Ya que eso me mantendría lejos de la carretera principal Para no llamar la atención De ningún ser Ya sea humano o saurio O esas cosas enfermas Y si no me equivoco Estoy a un par de kilómetros de volcadera Tal vez solo sea uno o dos horas a pie, ¿no? No debe estar muy lejos Cinco horas después Mierda Estoy muy cansado Y sediento Necesito agua, comida o me desmayaré Doy unos pasos más Y noto que detrás de un par de árboles Que conecta con la carretera principal Hay un objeto grande y plano Al que me acerco Para ver qué es Es un cartel algo viejo Y oxidado Con un Eso es un rapaz sonriente Con una Humana A un lado de la pareja sonriente Hay un texto breve Bienvenido a Volcadera Bluff La ciudad costera Donde todos son bienvenidos Bajo estas circunstancias Ese cartel es algo irónico No sé si sea la mejor opción Pero decido caminar en línea recta Por la carretera principal Ya que solo estoy a un kilómetro De los primeros edificios de volcadera La niebla es espesa Y limita algo mi visión Pero no es gran dificultad Para mi objetivo El cual es encontrar algún centro comercial O tienda local para reabastecerme Y si puedo Algo mejor con que defenderme Mientras me adentro En las primeras calles Noto que toda la ciudad de Volcadera Está en un silencio sepulcral Hay autos que fueron chocados Y abandonados por sus conductores Hace mucho Otros solo son restos Quemados y en ruinas Muchos locales cercanos Están cerrados O fueron abiertos Y saqueados hace mucho Toda la ciudad tiene un olor particular Es como una combinación Entre humedad seca y ¿Metal? ¿O de ceniza? Pasa el tiempo Mientras deambulando por las calles Y de vez en cuando me encuentro En la acera o en el pavimento Con cuerpos de saurios Fríos Fallecidos Con agujeros de balas Y sangre seca Y en otras Con grandes pilas de cuerpos De saurios sin vida En una fosa Quemados y abandonados Noto que solo hay cuerpos De saurios Mas no de humanos Puede que los enterraron En otro lugar O puede que Volcadera Sea una de esas ciudades Donde hay más saurios Que humanos No lo sé También noto que hay Muchos carteles y folletos De colores amarillos Con texto en negro Esparcidos por todas partes Agarro uno y lo leo Declaración de cuarentena Se pide seguir los pasos A continuación Para poder garantizar Una zona segura Y libre del patógeno ZED Evitar en todo lo posible Salir de sus hogares Notificar el comportamiento Extraño o agresivo A este número Evitar todo contacto Con los afectados Si presenta O conoce a alguien Que tenga síntomas similares Al ZED Comuníquese a este número En caso de evacuación Tome solo lo necesario De sus bienes Y siga las instrucciones Que le den Espere a recibir Nuevas instrucciones Una vez leído todo Dejo que el viento Se lleve El pedazo de papel De mis manos Parece que quisieron Limpiar la ciudad O al menos establecer Medidas de prevención Para poder controlar Mejor el brote De los enfermos Pero no funcionó Hasta ahora No he encontrado a nadie Que no sea un cadáver Puede que los saurios Que fueron a Rock Bottom Sean de aquí Por la distancia Entre ciudades Eso explicaría La repentina aparición De los saurios Trataban de sobrevivir Ocultándose En Rock Bottom Ahora que lo pienso Que sigue en mi plan De supervivencia ¿Qué haré Una vez que encuentre Comida Y un arma mejor ¿A dónde debería ir? No tengo un objetivo Claro Solo vine a volcadera Porque me quedaba cerca Y necesitaba recursos No tengo más familia Ni aquí O en otro lugar Estoy completamente Solo en esto Tal vez Los militares No Tal vez no van a querer A un skinny delgado Y frágil Aunque tal vez No descate la idea Por completo Mis padres No Es la peor idea Y tampoco creo Poder encontrar a mis padres Nunca me dijeron Dónde nos moveríamos Y no creo que valga la pena El cruzarme con ellos ¿Lo habrán logrado Al menos? ¿Aún estarán vivos? ¿Se sentirán mal Por dejarme? Nunca los sabré Con certeza Ahora que lo pienso Incluso sin esta enfermedad Creo que también estarían pensando En cómo dejarme Como una carga Supongo que siempre fui eso para ellos Una carga Mis pensamientos Y mi recorrido Sin rumbo Son interrumpidos Repentinamente Por el ruido De algo En mis cercanías Sin pensarlo mucho Saco mi navaja Y la tengo en alto Para defenderme ¿Un gato? ¿Un gato? Sí Es un gato blanco Con manchas negras ¿Será callejero? No tiene collar No tiene collar Y tiene la cola hinchada Me está mostrando los dientes En forma de amenaza Está encima del techo De un auto Casi a la altura A la altura de mis hombros Solo mirando Mi pose de defensa Con la navaja Supongo que lo desperté Y lo asusté Sin más El gato rápidamente Baja del techo Del auto Para ir En dirección A una ventana trasera Pequeña Que está a la altura De los pies Al lado de una puerta Espera Es una puerta Ahora me estoy dando cuenta Que estoy en un callejón Muy grande Y enfrente mío Hay una puerta trasera Con un letrero Con las palabras Almacén Es el almacén de una tienda Gracias gato Examinó la puerta Está bien por fuera Aunque el marco Es algo viejo y mohoso Pero sin signos Que la hayan forzado Intento abrir la puerta Y Cerrada ¿Qué hago ahora? Tengo que entrar No puedo rodear la calle Está cerrado Por un gran choque de autos Cerrando toda la entrada Y la salida Una razón Por la cual Inconscientemente Entré a este callejón Sin salida Tal vez pueda abrirla Con la navaja Si quito pedazos Del marco viejo Donde estaría el seguro La podría abrir Con todo y seguro Cuesta más de lo que pensé Pero está funcionando Poco a poco La madera vieja Está cediendo Pedazo a pedazo Mostrándome un poco más Del cuerpo del seguro Si sigo así En poco tiempo Podré abrir la puerta Con todo y seguro Sin hacer re Mierda 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 Mi maldita navaja Se rompió Carajo Era lo único que tenía Para defenderme Respira Bueno El lado bueno Ya casi terminó Creo que si le doy Un tirón fuerte A la puerta La podré abrir Por mientras Guardo el mango Y la hoja De la navaja En la mochila Tal vez pueda repararla La puerta cedió Abriéndose Ante el último tirón Que le di Al entrar Noto que solo hay Algo de luz Gracias a las ventanas Pero no hay Mucho problema Ya que mi visión Poco a poco Se acostumbrará También noto Que hay muchas Cajas de madera Grandes Y selladas Una me llama Más la atención Que tiene escrito En rojos Enlatados Me acerco a ella Intento abrirla Con las manos Y es inútil Están aseguradas Con clavos Supongo que En alguna parte Si con esto Será más fácil Creí que sería Más difícil De encontrar Una palanca Pero fue más fácil Ya que estaba Encima de una caja La usaron tanto Que su pintura roja Ya estaba desgastada Pero eso no importa Camino en dirección Donde la caja De madera Y logro abrirla Con la palanca Rápidamente tomo Una de las latas Y la abro Tirando de su anillo Y bebiendo Su contenido Ay Dios Está fría Tiene un sabor raro Al no calentarla Miro la etiqueta Sopa de fideos Bueno No sabe tan mal Miro la caja Y está Esta repleta De más latas Junto A más cajas Que desconozco Su contenido Tal vez tenga Para uno o dos meses En esta caja Solo para mí Me pongo a revisar todo Para ver que no me esté saltando Algo importante O de utilidad Ya vi todo Salvo otra puerta Supongo que lleva A la parte delantera De la tienda Me acerco a ella Y cerrada ¿Cuándo no habrá Una maldita puerta cerrada? Me acerco Y coloco la palanca Entre el marco De la puerta Para forzar la puerta Ahí Esta se abre Sin mucho esfuerzo Miro a mi alrededor Y veo que en realidad Estoy en un centro comercial Local No muy grande Pero tampoco muy pequeño Hay muchos pasillos Que están vacíos Supongo que saquearon Por la entrada principal Pero no pudieron Entrar al almacén O no lo vieron Inspecciono el lugar Para ver si no hay algo O alguien más Al parecer estoy Me estremezco Ante el fuerte ruido De algo que impacta El ruido sonó Muy cerca Solo dos pasillos De distancia Debería retirarme O ir a ver Qué pasa Puede que no sea nada Mierda ¿Por qué soy tan idiota? Lentamente me dirijo Al origen del ruido A la defensiva Con la palanca A solos centímetros De mi destino Doblo a la derecha De uno de los pasillos Y lo veo Veo a un dino Forzando con otro Más en específico A un estego De color verdoso Claro acorralado Acorralando Contra una pared A un tero De colores oscuros Con líneas naranjas Es una estego Enferma El tero está siendo Casi dominado Por la estego Ya que la estego Usa su cola Para ahorcarlo Mientras el tero Usa sus manos Para agarrar Las muñecas Del estego Y a la vez Con un solo pie Entre sus costillas Y estómago Para tratar De mantener distancia Entre él y ella Por favor Para La estego Respira Una Gran Bocanada De aire Y suelta El tero Alejándose Por favor Tengo miedo No quiero acabar así No puedo hacerlo No No me lo pidas No puedo hacerte eso A ti No te quiero Terminar Como esas cosas Por favor Quiero irme Mientras soy yo El estego Rápidamente Vuelve al estado De antes Lanzándose Encima del tero Dejándolo En Extendido En el suelo El tero Agarra el cuello Del estego En un intento De poner distancia Mientras el estego Se agarra De su antebrazo Con fuerza Mierda ¿Qué hago? Y sin pensarlo mucho Voy en dirección Al estego Cuando estoy Lo suficientemente cerca Pongo la palanca Entre la boca Del estego Y alzo su cabeza Hacia atrás Para darle la oportunidad Al tero De poder salir Se retuerce Fuertemente Y no puedo más Pongo todas mis fuerzas En empujar Al estego Hacia la derecha Haciéndola caer Desde su nueva posición El estego Me mira Con esos ojos Inyectados En sangre Irritados Subo la palanca En señal de amenaza Para que no Intente hacer nada No sirvió de nada Ya que el estego Gruñe Y la levanta Rápidamente Corriendo En mi dirección No me deja Optar la opción Y como si Se tratara De una pelota De béisbol La golpeo Con la palanca Estego Cae de rodillas Cerca mía Sujetando El lado Golpeado Gira la cabeza Y me mira Por un momento Creí que había Golpeado Alguien consciente Pero una vez Que vi Esos ojos rojos Y los dientes Supe que no era así La estego Me agarra De la pierna Fuertemente Y trata de tirarme Pero la detengo Con otro golpe El segundo golpe La deja boca abajo En el suelo Pero no la detiene Intenta Levantarse Gruñendo Sigo golpeando Con la palanca Para que se detenga Pero no lo hace No se detiene Ya se terminó Ya no se mueve Mierda Me duele El brazo Derecho Por los golpes De palanca Perdí la cuenta En cuanto Cuantos golpes Dí hasta que se detuvo Tengo manchas De sangre En mi ropa Y camisa Giro mi cabeza En dirección Altero Y hago contacto Visual con él Está sentado En el suelo Teniendo ambas manos Sujetando su cabeza Me lanza Una mirada Aterrada Por lo que Acaba de presenciar ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Yo? ¿Yo? Trato de explicarme Pero no salen Las palabras Así Así nos quedamos En silencio mutuo Hasta que de repente La mirada Deltero Rápidamente Se transforma En una de sorpresa Al ver algo Detrás de mí No lo hagas No Me giro rápidamente Y veo a un dino Algo pequeño De colores pasteles Con una mirada De enojo Y lágrimas En los ojos Sujetando Oh mierda Sin ninguna resistencia Cayó al piso frío Todo mi cuerpo Lo siente entumecido No puedo mover nada Tengo Ya mucho sueño Tenemos que irnos Ya va a oscurecer ¿Qué hacemos con él? Adiós Abro los ojos Con algo de dificultad Y lo primero Que veo Es un techo ¿Dónde estoy? Intento levantarme Pero me detengo Por un dolor agudo En el pecho Mierda Me inclino Para ver mi pecho Y veo que tengo Dos pequeños moretones En mi pecho Paso Mi dedo Y siento un dolor Sordo Como el de una Inyección ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Mírame alrededor Está todo oscuro Y no Hay ninguna luz Encendida Supongo que es De madrugada Noto que estoy Rodeado de equipos Médicos Sencillos y vitrinas Las cuales están Casi vacías Ahora me estoy Ahora me estoy dando Cuenta que estoy En una cama Dentro de Una enfermería Me levanto De la cama Con dificultad Por mis heridas En el pecho Y miro en todas Las direcciones Para comprobar Que estoy solo Y si lo estoy No hay nadie más ¿Dónde está Mi mochila? ¿Dónde están Mis cosas? Busco en las Cercanías de la cama Pero no hay nada Ni mi mochila O el reloj O la palanca Una puerta rechina Atrás mío Mientras detengo Mi búsqueda Alguien entró ¿Con qué despertaste? Me estremezco Ante los Ante la voz De alguien imponente Que solo quiere Transmitir odio Con sus palabras Me giro lentamente Para ver Que es un dino Por sus alas Es un tero mayor de edad Que es un poco Más grande que yo Y que pa Que va a paso lento Acercándose a mí Para sentarse En una silla Y poner otra Enfrente de él Siéntate Tenemos que hablar Su voz tiene tono De cansancio Y seriedad Pero no detecta hostilidad Yo Está bien No tiene caso El que quiera negarme Prácticamente estoy A su merced Me siento En la silla Frente a él ¿Cómo te llamas? Anon No pienso usar el otro apellido Por obvias razones Bien Yo soy Ripley Anon Yo soy Ripley Ripley Aaron Dime Anon ¿Vienes solo? Si Desde Rock Bottom Desde Rock Bottom ¿Cómo llegaste? A bien Me tomó seis días Y todos mis recursos ¿Y por qué vienes Desde tan lejos A volcadera? ¿A quién? ¿No lo saben? Rock Bottom Cayó ante los enfermos En una sola noche ¿Perdiste a tus padres? No Quiero tocar el tema Ya no quiero pensar En esos idiotas A los cuales llamé padres Bien Anon Seré directo Nasser me contó Todo lo que pasó ¿Nasser? El otro tero Con el que estabas En el Dino Mark Mierda Yo Lo siento De verdad No quería hacer daño A nadie Y ella solo Tranquilo hijo Otros hicieron Cosas peores Que eso No te culpo Yo mismo Pasé por algo así Perdón El aire está tenso E incómodo Pero un suceso El cual no quería Ser parte ¿Por qué estás En volcadera? ¿Por qué Rock Bottom? Soy interrumpido Por el señor Ripley Ya sé eso Quiero saber ¿Por qué estás aquí? De entre todas las ciudades Elegiste venir aquí ¿Por qué? Era la más cercana A la cual mis recursos Me permitían llegar Solo por eso No hay un familiar O alguien De por ¿Por qué estás aquí? No Desde que mis padres Me dejaron atrás No tuve otro objetivo Aparte de sobrevivir Ya veo Eres triste Pero debes ser fuerte Mira lo lejos Que llegaste sin nadie Es más de lo que Alguien de tu edad Podría ser solo Solo tuve suerte De no encontrarme Con algún enfermo Es más que eso Anon Te tengo que pedir algo ¿Pedirme? ¿Qué necesitará de mí? No ¿Sabes qué? Eso es una conversación Para mañana Es tarde Son las 4 y 49 De la madrugada Debes de descansar ¿Ahora qué lo pienso? Señor Aaron ¿Dónde estoy? Estás en el En el instituto Volcano Anon Y así es como Termina el capítulo 2 Ok Está interesante Es una premisa Interesante Solo que tiene Muchos errores De ortografía Tiene muchos errores De puntuación Esto no se puede hacer A cada rato Tiene muchos errores De redundancia Sí Tiene un montón De errores Un montón de cosas Que hay que pulir La premisa Y el manejo De los diálogos Está genial Manejo De los De los escenarios También Pero Hay muchos errores Así que Le voy a dar un tiempo ¿Listo? Le voy a dar un tiempo Vamos a dejar Que pues Vamos a dejar Vamos a pasar Otros fanfics Le vamos a darle un tiempo Para que pues Si en dado caso Quisieran corregirlo Es que Se hace difícil Se hace difícil Se hace difícil Leerlo gente Por el hecho De que Hay muchas palabras Que Se vuelven redundantes Hay algunas Que están Literalmente Hay palabras Que son con B larga Y las pusiste Con B corta Hay palabras Que sobran Si Entonces creo que Si le va a dar un tiempo Para retomarlo ¿Listo? ¿Ustedes que opinan gente? Déjenlo en los comentarios Merced ¿Qué les interesa la premisa? Pues mi postura Es esta Que tiene un montón De errores idiomáticos Y que creo que Pues primero Debe ser pulido Y después Retomaré la historia Está buena la trama ¿Pero ustedes que dicen? Opinien su merced Déjenlos comentar A su merced Denlo ahí Y